El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. ¿Quieren ver a los reyes magos? ¿Sí saben quiénes son los reyes magos? A ver, ¿cómo se llama el primero y el segundo? ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? ¿Qué están pasando? Desde Egipto, directamente desde Italia, directamente desde Escocia, porque recorrieron todo el mundo para ver a una persona. ¿Cómo se llamaba esa persona? Al niño, Dios. Sí, claro. Van a venir, pero sigan. Bueno, van a venir de por allá, de aquel lago. ¿Vale? ¿Quién quiere regalarlo? ¡No! Niñas y niños, buenas tardes, mamá, papá. Desde luego, a este gran personaje del payaso. Él es un ser humano que es un arte de hacer reír a los niños. Realmente, en muchas ocasiones, tienen problemas difíciles, de tristeza. Problemas totalmente... Le acompaña el ciudadano, José Manuel Aguirre Hernández, cítico, único municipal. De igual manera, le acompaña el ciudadano Macario Villalba Moreno, regidor único en este municipio. También vamos a darle un fuerte aplauso, a un joven entusiasta. Él es el ingeniero Cruz Ulises Cuevas Hernández, presidente del TIC municipal. También se encuentra el maestro Mario Mirón, director del TIC. A todos los niños, que hoy, hoy se encuentran presentes. Recibamos, pues, como se lo merece, con un fuerte y caluroso aplauso. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Niños, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Están contentos, niños? ¡Sí! ¿Qué dice el payaso? ¿Si los hace reír o no? ¡Sí! ¿O le entro yo de payaso? ¿Ya que sí? Dice el síndico que sí. A ver, niños, ¿quién grita más fuerte? ¡Sí! ¿Los niños o las niñas? ¡Sí! A ver, los niños. Los niños son el motor de nuestras familias. Yo tengo dos hijos también. Ayer estuve conviviendo con ellos un ratito, pero por mi trabajo tengo que estar acá. La verdad, a los papás también que traen a sus hijos, felicidades. Es un detallito que hoy hacemos el esfuerzo como municipio, nuestro primer evento que tenemos con todas las carencias, pero lo hacemos con mucho cariño. Los niños son el motor para nosotros. Los niños son lo que vamos a invertir. Gracias, niños, por estar aquí. Les deseo lo mejor. Ojalá que cada uno se tiene que llevar, cada uno se va a llevar un regalito de los que están aquí con Cruz, el ingeniero Cruz, que es presidente del DIF. Se van a cargar de entregarlos ahorita aquí con Mario Miró, que es director del DIF. A quienes pido un aplauso también a ellos, a su equipo, por la coordinación que traen, trabajando de todos aquellos reyes magos. Están muy guapos, mirenlos. Uno viene de Hicto, otro hombre, puro extranjero, la chulada, pura chulada. Y agradecerle aquí al señor síndico y al regidor también que están presentes. Gracias, niños. Disfruten su día. Que Dios los bendiga y que pasen una bonita tarde. Muchas felicidades a todos. Al ingeniero Cruz Ulises, Juego de Estos Matos. Buenas tardes, bienvenidos a este festival, ya que es una fecha primordial y fundamental en este día de reyes. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a nuestro señor gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su esposa Karine Macías de Duarte, presidente del DIF estatal. De igual manera, quiero agradecer todo el apoyo incondicional de nuestro ciudadano, Ernesto Cuevas Hernández, presidente municipal constitucional, al cual le brindemos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Gracias a estas tres personas se llevó a cabo este evento. Gracias por habernos apoyado y haber estado siempre con nosotros. El DIF municipal cumplirá en tiempo y forma todos los eventos que esta dependencia consierve. Gracias a todos los niños por estar presentes. Espero que en este día se diviertan, que se tomen el votito con los Reyes Magos y que disfruten su día. Bienvenidos y pásense la bonito. Muchas gracias. Palacio Municipal con un fuerte aplauso. Despedimos también al cívico. Muchas gracias. Y al señor regidor. Ellos van a seguir despachando porque hay muchos ciudadanos que están asistiendo al Palacio Municipal. Muchas gracias. Y nos quedamos con los niños. El que no esté formado donde están los Reyes, no va a haber nada. No, desapártate por acá, compañero. Vamos a ver por esta altura. Los más pequeños, por favor. Sale. Sale. Las niñas. Donde está. Donde está Melchor. Sale. Los amarillos con los amarillos, los azules con los azules y los verdes. Pero no. El que no se les ocurrió. Vamos a ver. Pásale, me. Va. Cruz. Cruz. Quítate. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Los. ¿Vino? ¿Vamos allá? Ah, bueno, no te vais a perder.